El gobierno municipal haciendo inversiones importantes este año en el mismo plan de obra pública vienen 30 millones de pesos para el programa de escuela digna, moderna y ahora saludable donde también estamos abarcando el tema de la salud para erradicar o combatir o prevenir el tema de la diabetes infantil junto o conjuntamente con el Club Rotarios. ¿Qué es lo que vamos a dar anuncio aquí en este plantel educativo? En la escuela primaria Álvaro Obregón se llevará a cabo la construcción de la barda del lado norte con una inversión de 305 mil pesos. En la escuela primaria Estado de Tamaulipas, Matutino, la rehabilitación de cubierta en área de comedor, rehabilitación de baños y la colocación de mini split, una inversión de 248 mil 479 pesos. En el Jardín de Niños, nueva creación, Colonia El Triunfo, la impermeabilización, pintura y rehabilitación de equipo hidroneumático con una inversión de 242 mil pesos. Y el Jardín de Niños Club de Leones, una rehabilitación eléctrica con una inversión de 309 mil 139 pesos. Estamos llegando a la escuela número 36, 37, 38 y 39 de esta administración.